Hola Kpopers y bienvenidos a un nuevo video de noticias Por cierto, recuerda suscribirte al canal Ya que cuando lleguemos a 810 mil suscriptores Regalaré otro álbum de BTS, B Y Chamisul Soju revela maravillosos carteles de invierno de IU Quien ha sido su modelo durante 7 años El 22 de enero, el Instagram oficial de Chamisul Publicó imágenes en movimiento de IU Las fotos fueron publicadas con leyendas El Hada de Invierno, Yeung Y la gota de rocío limpia que se encuentra En el mundo blanco como la nieve En cada foto, IU muestra su inocencia Vistiendo con suéter blanco y sosteniendo Una gota de rocío transparente en un fondo de invierno En otras fotos también, IU mostró el ambiente invernal Con una chaqueta peluda y un sombrero azul Tirado en la nieve Chamisul explicó el concepto de la nueva sesión fotográfica Con los hashtags Un sorbo tan limpio como el rocío Toma un sorbo de rocío mientras miras A los ojos de Yeung Tan limpios como la nieve Mientras tanto, IU ha sido seleccionada como La modelo para Chamisul en 2014 Y ha continuado siendo modelo de la cartulina Para la marca de Soyu durante 7 años Y el productor de SM se da cuenta de Sanic for Kai después de numerosas publicaciones De fans por una colaboración El 21 de enero la base de fans de Kai Arroba, Int, L-K-J-I Y la base de fans de Saint Malik, Arroba, Saint Report Anunciaron un proyecto de transmisión colaborativa Para el nuevo álbum de Sanic Y el mini álbum debut de Kai Kai Como era de esperar, el evento fue un gran éxito Y permitió a los fans de Kai Y a los fans de Sain Descubrir la nueva música Y compartir sus propios favoritos Destacando la forma en la que la música Puede unir a las personas Los fanáticos también compartieron Algunas interacciones Mostrando la diversión Y celebridad del proyecto colaborativo El hashtag Sanic for Kai Llamó la atención del productor de SEM Este último procedió a publicar el hashtag En Instagram Y etiquetó a Sain Después de ver una edición de Sain Escuchando la razón de Kai Y creyendo que era real La publicación fue eliminada más tarde Pero hizo reír a los fanáticos Y atestiguaron el éxito del proyecto Incluso llegó un productor de SEM Para darse cuenta Los fanáticos ahora tienen muchas esperanzas De una futura colaboración Entre los dos pioneros de la industria Desde las celebridades de Bollywood Tiger Shotoff Usando Kai's Ride or Die Como BGM En su historia de Instagram Disha Patani Trabajando con Reason Y la luchadora Leva Bates Mostrando su álbum de Kai Durante su entrevista En un programa de lucha libre Kai ha estado construyendo lenta Pero seguramente Un espectáculo internacional De audiencia ¿Será posible una colaboración internacional Para el nuevo solista? Y Mar de God7 está listo Para lanzar su primer sencillo Después de dejar JYP Entertainment Mar está en camino Por ser el primer miembro de God7 En lanzar nueva música Después de la salida del grupo De su agencia JYP Asumiendo que otro miembro No publique algo antes que él Mar anunció en su canal de YouTube El estreno de su primer video En YouTube El 21 de enero A las 3 pm hora coreana Con este anuncio También reveló Que lanzará su sencillo One in a Million Con Sanjoy Un músico productor EDM estadounidense Que se enfoca principalmente En el género EDM La canción estará disponible Para los fanáticos Para que la escuchen El 12 de febrero Pero los fanáticos Pueden guardar previamente La canción ahora Por lo que serán notificados De inmediato Cuando esté disponible También celebró Haber alcanzado El millón De seguidores en YouTube Sin siquiera publicar Un solo video Sin embargo Prometió que pronto Lanzará videos Según los informes Posteriores de la noticia De la salida de God7 De JYP Entertainment Mar regresó a Estados Unidos Para enfocarse En su música en solitario Y ejecutar Su propio canal de YouTube Y J-Hope de BTS Revela en qué programa Le gustaría aparecer J-Hope acaba de lanzar Una nueva entrevista En Weavers Donde respondió Más de 30 preguntas En 2 minutos Y 4 segundos Que tenía A pesar de la preocupación De J-Hope De no llegar A todas las preguntas En tan poco tiempo Se las arregló Para responder Cada pregunta Sin dudarlo Se le preguntó Qué trabajo de medio tiempo Le gustaría probar Más a lo que respondió Un trabajo de medio tiempo En una tienda De convivencia Luego se le preguntó En qué programas De variedades Desearía aparecer Y su respuesta Tiene a los fanáticos Emocionados Quiero aparecer En I Live Alone En cuanto al siguiente Desafío que quiere hacer J-Hope expresó Su deseo de lanzar Su segundo mixtape Hope War En 2018 Un segundo mixtape Sí por favor Una aparición En I Live Alone Sí por favor Por dos Y la tienda de álbumes De K-pop K-Town4U Puede tener que reembolsar 2.3 millones de dólares En preventas de álbumes La popular tienda K-Town4U Recientemente obtuvo Unas ganancias calientes Con los fanáticos Como su reproducción Proyectada de álbumes Más populares Incluyendo Empathy Density Pero se encontró Con algunos problemas Hace algunas semanas La minorista comenzó A empujar a cabo Encuestas a los datos Recogidos sobre la demanda De la reedición De varios álbumes De Semen Entertainment Incluyendo Empathy Density Delight de Vekion Después de lo cual La minorista comenzó A abrir la colección De fondos de preventa Hasta este punto Se asumió que La minorista había discutido La reimpresión Con Semen Entertainment Lo antes posible Se informó que Si la minorista Había recopilado Suficientes preventas Para demostrar la demanda La empresa seguirá adelante Con la reimpresión Sin embargo Las esperanzas De los fanáticos Se elevaron en el aire Cuando se pusieron en duda La reimpresión Con un vago anuncio De K-Town4U Como se sabe K-Town4U Trabaja con varios clubes De fans Y comunidades Para impulsar Las ventas grupales Había publicado Información de los grupos A través de redes sociales Como Weibo Y Twitter Más tarde se anunció Que no habían Hecho una consulta Previa con Semen Entertainment Con respecto A esta información Un día después El 22 de enero Del 2021 El minorista Hizo un segundo anuncio Para actualizar A los fanáticos Actualmente La situación Con respecto A la posibilidad De reimpresión Permanece sin confirmar K-Town4U Está esperando Una respuesta oficial Sobre la reproducción Que se indica En su última actualización Por otro lado Los fanáticos Están indignados Pues según se informa Habían recaudado 2,3 millones de dólares De los fanáticos chinos Solo en preventas De varios álbumes De Red Velvet Taeyone City Y Crystal Si bien K-Town4U Ahora les ha dado A los fanáticos La opción de reembolso O no La pregunta sigue en pie ¿Se mantendrá La reproducción? ¿O K-Town4U Se verá obligado A reembolsar millones A los fanáticos? Estén atentos Para más actualizaciones Y Chaeyone de Twice Revive los rumores De un posible romance Las chicas de Twice Ahora están en Bubble Cada una actualiza Su perfil Y se contacta Con los fans De la manera que prefiere Ya sea a través De fotos, mensajes O notas de voz Recientemente Chaeyone actualizó Esta red social Sin imaginar Que sus fotografías Darían paso A algunos rumores Sobre su vida personal Los fanáticos de Twice Se sintieron felices De recibir tantas imágenes Por parte de la idol Pero al mirar detalladamente Cada imagen Hubo un elemento Que capturó su atención Chaeyone mostró Un vistazo de sus accesorios Donde diferentes collares Y pulseras Se encontraban Extendidos A una de las orillas Se observaba Un colorido brazalete De cuentas Donde aparecían Tres letras Dependiendo de la dirección En la que se lean Las letras De las pulseras Pueden identificarse Como HSJ O JSH ¿A quién corresponden Estas iniciales? Anteriormente Chaeyone fue relacionada Sentimentalmente Con un tatuador Conocido como Chim Hwasa Cuyo nombre es Junsun Hyun Así que algunos fans De Twice Piensan que podría Tratarse de un brazalete En honor a él Y su relación Con la chica Cuando las sospechas Surgieron por primera vez La empresa JYP Quien está a cargo De manejar la carrera De Chaeyone Respondió los rumores De un posible noviazgo Sin embargo La compañía Simplemente dijo Que no tenía Nada que aclarar Al respecto Dejando la duda Entre los fans Y Jin de BTS Fue elegido como El idol más popular En la comunidad De no fans Según una publicación De los medios de comunicación Sobre las comunidades De fans coreanas Llamadas cafés Jin de BTS Es el idol más popular Con un 44% De popularidad Entre las comunidades Que no son fans Predominantemente Mujeres de más de 20 años Eso se clasificó Según la cantidad De temas Publicaciones Por miembro En varias comunidades De fans en Corea Y no según La votación De los fans A Jin le sigue B con 30% De popularidad Mientras que Suga tenía 1% De popularidad En el café Bueno esto fue todo Por este video Espero que les haya gustado Recuerden suscribirse Para más videos como este Y compartan Este video Con sus amigos Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!